El sofón es una goleta de 1937, diseño de Oli Van Stevens, que eran dos grandes diseñadores de Nueva York. Y la historia comienza con un cargamento de teca hundido en la vallada de Cosway, en Hong Kong, que encuentran unos buzos y avisan a estos dos grandes diseñadores en Nueva York e inmediatamente compran. Entonces empiezan a construir este barco en Hong Kong. El primer armador es el señor Thompson Baker, que su sueño es darse la vuelta al mundo con sus dos hijos, y lo consigue. Entonces en 1937 se embarcan en Hong Kong y empiezan una ruta con intención de llegar a Nueva York en dos años, viniendo hacia el sur del Pacífico, haciendo algunas islas por ahí, luego subiendo hacia la India y cruzando el Mediterráneo a través del canal de Seth. Lo compra un congresista de Washington, que junta a su hijo, mandan al sofón en viaje espía a Vietnam. Y bueno, en Vietnam lo captura la milicia vietnamita, lo acusa de espionaje y durante seis meses torturan a la tripulación. El ejército vietnamita, o el gobierno vietnamita, se niega a devolver el barco y lo dejan abandonado durante casi 20 años en unos manglares. Hasta que un capitán irlandés, conocido como Robert Bershoyli, se enamora de él. Lo ve, se enamora de él y empieza todo el trámite administrativo para comprarlo con su socio en Inglaterra. Durante esos dos años Robert vive en el barco, lo reconstruye y se enamora de una princesa vietnamita. Gracias a las influencias de ella, consiguen escapar de Vietnam y volver al Mediterráneo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, ha sido uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho y consiste en destilar la esencia del sofón. Entonces, inspirados, bueno, haciendo un estudio de investigación de toda esta historia que te acabo de contar, escogimos varias rutas de inspiración. La primera, que parecía la que más pesaba, fue esa primera circo en navegación alrededor del mundo. Luego su etapa en Vietnam y finalmente su presente en Baleares en el Mediterráneo. Entonces, con esas rutas construimos unas paletas aromáticas con las que después formulamos unos perfumes. Entonces, la idea es que tú puedas conectar con el sofón en una profundidad más especial a través de esa esencia suya. Entonces, desde Viti Vinci, que es el atelier o la marca desde la cual trabajamos estos proyectos, aplicamos esos conceptos a distintas áreas. Desde la náutica hasta marcas, hasta la arquitectura, destilando esencia de edificios, de arte incluso. Esa es nuestra manera de agradecer a la naturaleza que nos entrega estas esencias que son de una calidad impresionante. Gracias. 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 Gracias.